Amor mío Si muero y tú no mueres Amor mío Si mueres y no muero No demos al dolor Más territorio No hay extensión Como la que vivimos Polvo en el trigo Arena en las arenas El tiempo y el agua Errante el viento vago Nos llevó como grano Navegante Pudimos no encontrarnos En el tiempo Esta pravera En que nos encontramos Oh pequeño infinito Devolvemos Pero este amor Amor no ha terminado Y así como no tuvo Nacimiento No tiene muertes Como un largo río Solo cambia de tierras Y de labios Solo cambia de tierras Y de labios Amor mío Amor mío Si muero Y tú no mueres Amor mío Si mueres Y no muero No vemos al dolor Más territorio No No hay extensión Como la que vivimos Polvo en el trigo Arena en las arenas El tiempo y el agua Errante el viento vago Nos llevó como grano Navegante Pudimos no encontrarnos En el tiempo Esta pravera En que nos encontramos Amor Oh pequeño infinito De volvemos Cuando este amor Amor no ha terminado Y así como no tuvo Nacimiento No tiene muertes Como un largo río Solo cambia de tierras Y de labios Solo cambia de tierras Y de labios Solo cambia de tierras Y de labios Solo cambia de tierras Y de labios